Una historia oral de los medios es un producto justamente del trabajo realizado al interior del curso de historia de los medios de comunicación, un trabajo intenso de investigación a partir de fuentes orales donde los estudiantes hacen una serie de entrevistas a adultos mayores a través de las cuales dan cuenta de su acceso, uso, apropiación de distintas tecnologías comunicacionales como la radio, el cine, la televisión, el teléfono y también de ciertas prácticas de comunicación como los bailes en los clubes, por ejemplo, que también aparecen como parte de esa historia de la comunicación. Este trabajo que realizamos durante estos 10 años del curso de historia de los medios de comunicación ha dado lugar a más de 300 entrevistas que constituyen ya un acervo de historia oral de las trayectorias de lo que son en su mayoría trabajadores del conurbano sur de la provincia de Buenos Aires y a partir de eso ha dado lugar el proyecto, esta experiencia pedagógica de investigación a distintos artículos, a distintas ponencias académicas, de las cuales este libro recoge solo algunas que son trabajos de estudiantes del 2008 al 2018 que han propuesto en el marco del curso y que son importantes aportes desde mi punto de vista para la construcción de una historia localizada de los medios de comunicación y de una historia que está preminentemente basada en fuentes orales. Lo que se van a encontrar en el libro es, por un lado, un capítulo de Alessandro Portelli, el italiano referente de la historia oral que nos cedió a ese artículo con el que siempre iniciamos las lecturas para el trabajo con historias orales, luego la consigna de trabajo que trabajamos desde el 2008 al interior del curso y luego una compilación de, podríamos decir, para simplificar los mejores trabajos que ha dado esa consigna. La idea del libro es que esa experiencia pedagógica de investigación que hacemos al interior del curso se pueda conocer, se pueda difundir esas investigaciones y también la posibilidad de que se pueda replicar la experiencia de trabajo en otros cursos, en otras materias de historia de los medios o en otros ámbitos de docencia que estén interesados en incursionar en la historia oral como método de enseñanza y de investigación al interior de un curso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!